Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos haciendo experiencias para informarles que de manera muy lamentable se encuentra mal de salud el compañero, profesor, despedido político Juan Manuel Bucana. Queremos informarle a toda la gente que lo conoce que había estado preguntando por él teníamos más de dos semanas que no teníamos comunicación con él y ya fuimos a verlo y bueno, pues está en un estado económico y de salud pues malo está con un diagnóstico que tiene problemas en neurotransmisores está en un estado de depresión y bueno, queremos informarles a los compañeros que son conocidos, conocidas de Juan Manuel o que vivan cerca de su casa pues a lo mejor intentar ir a visitarlo para contribuir de manera positiva intentar que salga de esta crisis y bueno, compañeros esta crisis es derivada después de estar soportando ya cerca de dos años la campaña de hostigamiento de persecución de difamación de difamación emprendida por la burocracia dorada de esta universidad que quedó muy molesta porque Juan Manuel ha sido uno de los profesores que más activamente ha estado luchando por esta injusta situación en la que estamos más de 30 mil profesores en la universidad y entonces queremos hacer responsables al rector de la universidad del licenciado Enrique Graue y al director de la facultad de ciencias Víctor Manuel Velázquez de su situación y de lo que pueda pasarle el compañero ya no goza del servicio de salud del Issste derivado del despido político a través de denuncias fabricadas que hizo el director de esta facultad siendo juez y parte pues queda rescindido el compañero Juan Manuel igual que yo y no tiene ahorita servicio del Issste entonces por un lado tiene crisis económica porque no pues no tenemos salarios desde noviembre del año pasado y pues todo está complicado entonces queremos responsabilizar a estas personas de cualquier situación que pudiera grabarse en la salud del compañero Juan Manuel y bueno ese es el motivo del video del día de hoy y bueno si denunciar que ha sido muy grave esta campaña de hostigamiento de difamación de linchamiento incluso y es a cualquier persona que cuestione a las autoridades universitarias la vimos en Carte propia pues varias personas participantes en el movimiento una notada pero bueno últimamente se ha dado que incluso estudiantes mujeres y profesoras fueron casi linchadas en una asamblea aquí en la Facultad de Ciencias el día 5 de mayo y bueno a las autoridades no les importa en absoluto la salud mental de estas compañeras ni de Juan Manuel con tal de no perder sus privilegios que los ven amenazados que viven como reyes con el presupuesto universitario y que ahora está saliendo la información de cómo desvían los recursos o cómo hacen mal uso de ese presupuesto universitario pues está una carcería de brujas y no les importa la salud mental de la comunidad universitaria los atropellan los linchan los expulsan de las asambleas con con la finalidad de tener el control en las opiniones que la gente no opine tener este el agua calmada como diría la dirección de la facultad de ciencias de cara a un posible cambio en la rectoría que podría significar pues que pierdan sus privilegios entonces este si así está la situación en la UNAM y también fuera de la UNAM hemos platicado con algunos reporteros que han sido amenazados de ser demandados penalmente por el rector después de que sacaron las noticias de que gastaba 80 millones de pesos en viajes y otros millones más en pago de medios y recibieron este más de 270 millones por dar ahí un dictamen este en torno a la construcción del aeropuerto etcétera hasta la prensa ha sido amenazada de ser demandada entonces imagínense aquí dentro en casa cómo está la campaña y bueno tenemos que solidarizarnos tenemos que entre todos pues tratar de ir a visitar a Juan Manuel no hay comunicación con él de manera telefónica o digital así que les hacemos un llamado a que entre todos si están cerca de su casa comuníquense podemos darles la dirección pues ir a visitar esa es la intención del video y bueno seguiremos en la lucha un saludo y un abrazo a todos desde la Facultad de Ciencias que a las 8 de la noche está prácticamente vacía no comprendemos cómo un director de la Facultad de Ciencias tiene el turno de la tarde prácticamente con los salones vacíos habiendo decenas de miles de rechazados en esta universidad habiendo muchos profesores que quieren pedir grupo que los dejan sin grupo y sin trabajo y con un presupuesto universitario de cerca de 53 mil millones de pesos y esto que ocurre en la Facultad de Ciencias ocurre en otras escuelas y facultades porque hemos estado de gira saloneando desde aquí los despedimos y hacemos esta denuncia también en la Facultad de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias